Bienvenidos a este último tutorial ya de este Curie City Book y en este caso vamos a hacer una pop-up card, vamos a hacer una tarjeta que se va a levantar para poner esta parte que nos queda aquí libre en la parte izquierda y vamos a empezar por uno de los papeles de los básicos de Elena, en este caso es el color regaliz dulce que vamos a utilizar que es el negro y vamos a marcar primero todo alrededor una serie de marcas con el lápiz. Primero vamos a marcar alrededor a dos centímetros en los laterales. Una vez hemos marcado estos dos centímetros vamos a marcar en uno de los laterales superiores, en este caso el de arriba, pero puede ser el de arriba o el de abajo, ahora da igual. Otra vez dos centímetros también. Vale, esto lo tenemos hasta ahora claro y ahora vamos con otra serie de medidas. Ahora un centímetro y vamos a hacer un centímetro por todos los lados. Ahora un centímetro todo alrededor, arriba, abajo, derecha, izquierda, por todo. Perfecto, ya tenemos todas las marcas con el lápiz, así que vamos a cortar. Es lo único que tiene un poquito de cuidado. Fijaros que ya tenemos todas las marcas con el lápiz, así que vamos a cortar. Y hasta arriba tenemos este rectángulo que queda y así que vamos a recortar, que es aquel que tiene dos centímetros abajo de margen. Cortamos con el cúter y la verdad que lo he puesto a cámara normal para que lo veáis bien exactamente cómo son las marcas de lápiz y exactamente dónde hay que cortar porque es realmente lo único, algo complicado de este tutorial, saber exactamente dónde cortar. Cortamos todos los laterales que nos va a quedar y ahora vamos a doblar con la plegadera, pero primero vamos a cortar también esta parte de aquí abajo, solo vamos a hacer una raja ahí abajo y ya está, un corte. Y por ahora ahí nos quedamos y vamos a comenzar a doblar. Fijaros cómo vamos doblando, en este caso primero la pestañita que quedaba arriba, ahora doblamos este trocito justo por la mitad y de nuevo ahora vamos a volver a doblar por ahí con ayuda de la plegadera. Bueno fijaros que este será el mecanismo que va a hacer ese pop-up a la tarjeta, por lo tanto ahora que necesitamos otro trozo que va a ser lo que va a ser que deslice, lo que ayudará a ser este trocito de papel crack de 9x15 centímetros y que vamos a hacer, pues un margen de un centímetro. En los laterales y en la parte de arriba, solo en una parte de arriba. De nuevo, una vez tenemos marcado, vamos a cortar con el cuter y esta vez es fácil, vamos a quitar estos laterales fuera, de manera que se nos quedará arriba una pequeña pestañita. ¡Gracias! Y ya lo tenemos, esta será la banda, la pestaña por así decirlo, que hará que deslice. Fijaros que esta la vamos a introducir en aquel corte que habíamos hecho anteriormente y va a ser lo que va a hacer que luego nos deslice todo. Bueno, vamos a pasar a poner la cinta doble cara y aquí es importante que la cinta doble cara no sobrepase el centímetro de ancho, porque tiene que quedar justo dentro de esa marca de lápiz que habíamos hecho antes. Si os fijáis en aquella marca de lápiz que habíamos hecho por ahí, ahí tiene que quedar la cinta doble cara. No puedes sobrepasarlo porque si no, se pegará y nos impedirá que luego entre la pestañita con la banda que deslizará. Fijaros que hemos puesto cinta doble cara en los tres laterales y en el trocito ahora de pestañita que nos queda de la tarjeta de la banda pop-up. Y ahora ya vamos a comenzar a pegar en el lateral de nuestro álbum que nos quedaba libre. Ya lo tenemos y ahora vamos a introducir esta banda, lo que va a ser, lo que nos deslizará. Al principio nos va a costar un poquito conseguir que entre bien, además si soy un poco burros como yo que lo estaba metiendo demasiado, pues no había manera. Ahora ya lo consigo, ya por fin lo consigo. Metemos estas pestañitas luego por dentro que serán las que queden dentro y las que hará que no se salga hasta abajo. Vamos a pasar a pegar y esto sí que es importante que lo peguemos justo en el borde. No se ve bien porque es el mismo color, pero está justo pegado a ras con la banda que desliza. ¿Veis? Ahora desliza y ya lo tenemos. Ya tenemos esta tarjeta pop-up. Perfecto, al principio siempre cuesta un poquito hasta que vaya teniendo su posición y la flexibilidad, pero vais a ver cómo queda alucinante. Bueno y aquí lo tenemos y ahora a empezar a decorar. Voy a empezar a cortar, como ya sabéis con el cutre, que es como yo sé recortar, un montón de piezas para empezar a decorar luego. Y como siempre voy recortando y por otro lado también voy a recortar unas piezas lisas también de papel decorado para ir forrando también lo que es el papel negro que tenía de base antes. ¡Gracias! Bueno aquí podéis ver una vez ya he recortado todo, como voy a empezar a pegar los elementos. Siempre con armadillas pop-up 3D de Sticks 2 para que tengan bien de volumen. Por otro lado con el Perfect Pels, que es esto que a mí tantísimo me gusta, el Liquid Pels, perdón. Voy a puntear todo alrededor con el color cobre que la verdad que da un efecto que me gusta muchísimo. Y hasta aquí ha sido todo del tutorial, de estos cuatro tutoriales que hemos hecho con mi nueva colección Curiosity, que como ya sabéis ya está disponible en tiendas para que podáis comprarla y para que podáis aplicar todo esto que hemos aprendido con esta nueva colección. Espero que os haya gustado un montón este Curiosity Book que la verdad yo estoy súper contento como ha terminado, como ha quedado. Ahora os lo voy a enseñar ya totalmente terminado, todas las partes, las cuatro partes en total. La verdad que espero que os haya disfrutado, que os guste y ahora es vuestro turno de disfrutar tanto de Curiosity de la colección como de todos estos tutoriales aplicándolos y haciéndolos a vuestro estilo. No olvidéis si os ha gustado darle al like y suscribiros. ¡Nos vemos! Como os digo, ya está terminado totalmente. Estoy súper contento. Fijad que ancho ha quedado, que me encanta que queden así de anchos. Y bueno, aquí tenemos todas las partes. Por un lado, acordaros, tenemos esta parte donde tenemos que he puesto algunos sellos para rematar, algunos elementos metálicos también. He puesto un poquito también de distrés todo alrededor para que quede un poquito más oscuro. Bueno, he añadido unos últimos toques, unos últimos elementos para darle un toque aún más vintage y más rústico. Y bueno, aquí os dejo para que veáis todo lo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro tutoriales que ya tenéis disponibles. Y espero que los hayáis disfrutado un montón, que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón de trucos y de cosas nuevas. Y que lo paséis bien y ahora es vuestro momento de disfrutar y empezar a vivir aventuras para rellenar este libro de curiosidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!